Despegue cancelado. El de la llegada de los turistas británicos a España y el de la industria turística que esperaba remontar algo el vuelo con ellos. Sin embargo, la exigencia de cuarentena por parte del Gobierno del Reino Unido para los viajeros procedentes de España los ha dejado en tierra. Por eso los inversores cancelan destinos y los valores ligados al turismo arrastran al rojo a la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado su cuarto día de descenso con una caída del 1,7%. El oro ha tocado su máximo historia. Laboratorios farmacéuticos Roby obtuvo un beneficio de casi 30 millones durante el primer semestre, un 83% más. La compañía en fase de expansión espera estar en 120 países y será socio de producción de la vacuna anticovid de Moderna. Los clientes de BBVA no necesitarán tocar el cajero para sacar hasta 300 euros diarios. La entidad ha puesto en marcha un servicio que permite utilizar el móvil de la misma manera que cuando paga una compra o servicio. La seguridad se incrementa con una clave de confirmación. Hoy hemos adoptado una nueva regulación para lo que se conoce como créditos o tarjetas revolving. Son los préstamos que se renuevan automáticamente y cuyo pago se realiza mediante una cuota fija mensual. En concreto, las entidades financieras estarán obligadas a avisar al cliente cada vez que se produzca una ampliación del límite de crédito. Tendrán que evaluar mejor la solvencia del usuario, proporcionar más información sobre el coste y el estado de su crédito. En definitiva, se trata de evitar un posible sobreendeudamiento. El Corte Inglés apoyará su estrategia para los próximos años en convertir sus tiendas físicas y online en centros de experiencias, en la transformación digital y en el desarrollo de nuevos negocios. Potenciará los campos inmobiliarios, logísticos, de gestión de patrimonios y la agencia de viajes. Lingotes Especiales obtuvo un beneficio de algo más de un millón y medio de euros durante la primera mitad de este año, un 74% menos. La empresa ha suspendido el dividendo de 2019 hasta que se normalice en la producción.